Bienvenidos, bienvenidas a la lectura del audio libro de Juan de la Vida, el autor Miguel Ángel Cervantes a mi hogar. Vamos a comenzar con el prólogo. Y tengo el inmenso placer de contar con quien escribió en la programa Federico de Sánchez. Entonces, sin más dilación, vamos a escuchar el prólogo de Puente Lama. La poesía, cuando es auténtica poesía, es palabra conectada con el ser, con la fuente de toda vida. Por ello, no estaría menor realizar el compromiso de crear, de dar forma sonora a expresiones que nacen de un estado interior profundo. Mi apreciado y buen amigo Miguel Ángel Cervantes, excelente poeta y magistral Rapsoda, presenta un texto que resume gran parte del trabajo de crecimiento y desarrollo personal de una vida llena del infinito que ansía, de búsqueda esencial, de compromiso con el ser humano, con uno mismo. El libro que tienes en tus manos, apreciado lector, es fruto de madurez, de poesía existencial, vívida, profunda, llena de musicalidad y armonía. De todos los problemas que resume, porque son grandes poemas que lo que hacen es conseguir vencer los problemas del día a día, de todos esos poemas que reúne el libro, sería tarea difícil entre y de sacar algún breve texto para ilustrar mi prólogo. No obstante, quisiera manifestar que al profundizar en Puente la Vía, comprobamos cómo es posible escuchar los sonidos no audibles para la mente, para los sentidos que son guiados por la razón. La voz del silencio, el canto de la esencia, del alma, que se manifiesta con toda claridad y nitidez. En el libro, en este maravilloso libro, podemos apreciar que sentimos la innegable presencia de una poesía conectada con la sensibilidad más sublime del ser humano, con la realidad espiritual de nuestra especie. Por esto mismo, es posible encontrar en las páginas de la obra los ecos que bien podrían haber pronunciado el místico Juan de la Cruz, o el maestro Tagore, o Billy Jagger. Es clara la manifestación de una directa invitación a conectar con la parte más profunda y bella que los seres humanos poseemos, aunque pocas veces seamos conscientes de ello. Como bien señala Miguel Ángel en su Pregunta sabia, la verdad existe y este es el camino para encontrarla. Es necesario preguntar a un maestro. La respuesta nos la ofrece en identidad esencial. Somos, hemos sido, seremos. Son precisas más palabras. Como decíamos, la invitación a conectar está presente en todo el texto poético. Una puerta se abre para que todos, mayores y jóvenes, hombres y mujeres, puedan sentir que la palabra es fuente viva de creación. La verdadera importancia del texto está en su forma de presentarse, sentarse, directa al corazón, más allá de la mente, de lo racional, para ser saboreada, comprendida y asimilada en el día a día. Vivir es una experiencia maravillosa. El arte de dar testimonio de una realidad, práctica realidad, que nos mueve a ser más perfectos en nuestro compromiso de responsabilidad cotidiana. Es el trabajo que presenta el lector para que sea él quien saque sus propias conclusiones. Por mi parte, agradecer a Miguel Ángel Cervantes la confianza que ha depositado en mí para la realización del prólogo de su libro. Terminaré señalando las palabras de una personalidad a la que valoro muy y especialmente, mi querido y admirado Juan de la Cruz, cuando dice, el alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. Bueno, es Federico de Sánchez, presidente de la Sociedad Española para la División de la Espiritualidad y director del Centro Español de Escritores Humanistas. Cuerpo, camino. Este es el título de la primera parte. Enciendo el incienso y me siento a meditar. Durante la noche una constante de ritmo tras la oscura ventana. En el interior, recuerdo esos intensos de estos largos años de prevención. La verdad es este. Y este es el camino para encontrarla. Es necesario preguntar a un maestro. Río por dentro. Metí mis pies en el río, en el fango, igual que los juncos, y me agarré como garrapata a la humedad, a la corriente que corre debajo de la piel, flujo generoso que jalona el curso de la vida. Besos y sombra. El sol está en mi espalda, proyecta mi sombra, veo mi sombra. No se menguan los contornos, afiladas lindes, las de mi sombra. Siento calor en mi espalda, doy la vuelta, salud me ciega, el calor me empapa. Y mi sombra sigue por mi espalda, extendida, tibia, y esperando que la ilumine con mi mirada. En una estación. El sol calienta y la brisa refresca. Este rumor de agua nos ilumina. Bastará en estos tiempos. El sol calienta y la brisa refresca. Ese rumor de agua nos ilumina. Bastará en estos tiempos. El sol. Entra el sol. No tiene dónde. Ilumina el sol. No tiene el qué. ¿El sol? ¿Yo? ¿Cuándo? El final del camino debe estar por allí. Cuánto disfruto con las trochas que se me cruzan. El perfume de las jaras. El latido de mi corazón. El guiar de pájaros a los viejos. La sombra de las encinas. El frescor del aire puro. Ese traspiés con una raíz escondida. Descanso. El olor del tomillo al acariciarle. El crujir de las hojas bajo mis pies. Esa caída bajando la cuesta. La paz que se atisba por el horizonte. La fatiga y el suspiro. El cielo límpido. Leve. La humedad de la hierba al sentarme. Sigo. El final del camino debe estar por allí. Cuando viajo, a veces recorro. Otras veces paso. O me deslizo por un mapa. Sigo con intuición. Voy de un punto a otro sin ir. Otras veces mis pies no son mi cabeza. Ni son mi corazón. O simplemente voy. Tal vez vengo. Hay movimiento y posada. Cuando viajo a lo conocido por conocer. Me aventuro o me programo. Me dejo o me limito. ¡Soy libre! Vengo a lo conocido. Vengo a lo conocido. Vengo a lo conocido por alguno. A alguien. Amado o querido. Pero lo cierto es que es el sol. Y no la sonrisa cuanto veo. Es la luz y no la memoria. Son los sentidos y no los sentimientos. Pero no los sentimientos. O tal vez también. Y la noción se abre como la mañana. Yo sonrío con los ojos iluminados. Parece que está empezando un claro día. Caminado. Camino lentamente. Por la senda de un pinar frondoso. Apenas se ve el cielo azul entre las hojas. Piso y cruje en esas hojas. Racimos de agujas. Aparto con mis piernas las hierbas. Alguna garrapata pegada al pantalón. Cantos distintos de aves distintas. No sé distinguirlas. Ni el lenguaje monosílabo de tantas. Y atonal de todas. Qué claustrofóbico placer transitar por entre troncos enniestos. Pisando restos de dolor. Rayos de luz abriéndose paso en la espesura. Insectos de variadas especies atacando la piel. Los oídos. Los ojos. La nariz. La boca. La boca. Pasear. Pasear. Tranquilo. Porque sabemos el final. Y un camino siempre lleva a otro camino. A la ladera de un monte. Por ejemplo. Conciencia de la vida. Un grupo de palomas. Sobre el cableado de alta tensión. Junto a la carretera. Junto a la carretera. Ven pasar los vehículos. Con gentes. Sus problemas. Sus cosas. De igual modo contemplan el crepúsculo. Se encienden las farolas. Y realmente. Miran. O se miran. Tomar el sol. Tomar el sol. Junto al río tomo el sol. Con los pies metidos en la corriente. Me da el sol. Bañándome en el río. Me empavo también con el sol. La luz fluye desde el sol. Es un río con otro nombre que envuelve sin humedad. El dolor del inestable. 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 El dolor. El dolor el dolor. El dolor. El dolor. Voy por el sendero. Me salgo a la aventura. Entre maleza. Llego a un precipicio. Cielo arriba. Abisbo. Me dejo. De vuelvo a sancosas. Amarillas cabezas al sol. Ejércitos. Columnas de bolinos de viento. Perdiéndose en la lejanía. En terreno pedregoso y bajo monte. Horizonte translúcido. Dos cuervos negros huyendo de la puesta de sol. Desfiladero uterino. Protegido. Extendiendo un suelo de plantas aromáticas. Y dalias enlenando la vera del camino. La mediana. Montañas heridas del nanita. Asfalto. Asfalto. Sangre en la nariz. Líneas amarillas indicando provisionalidad. Cuevas de plástico. Desde evitando lo natural. Irilio de progreso y préspera explotación. Antes del final. De parar. De llegar al espacio de descanso. Sin tiempo para el descanso. Que bello. Al fin y al cabo. No hay caminos inciertos. La senda se hace paso a paso. Paso cierto. Juego de pie. Con consistencia de huella firme. Fijeza de un pie después de otro. Despacio. Deprisa. Seguro. Teniendo vista panorámica. Las vías y opciones posibles. Decisión y acción al andar. Creando con certeza el camino. Con mil dudas. Sombras. Y noches. El gerundio. El gerundio. Nos lleva a la verdad. Andando. Y andado. Con los pies del silencio. Con la guía mental del porvenir ya pisado. Con callado. Y sombras. Sonbras. Sonbras. Hay cintas de silencio. Que son ritmo. Que son susurro. Que son música. Que son sonidos vitales. Que son silencio. Que son vacío. Que son tan solo eso. Ola. Ola. Una ola de azul celeste rompe. Esa raya de espuma el horizonte. Se trasfonda. Se transforma. En onda marina. Transparencia de distintos tonos y ritmos. Y rompe en la orilla extensa. Imensamente cóncava. En la que estoy integrado a ras. Se convierte en crisol de colores. La tierra. La vegetación. La lluvia. Acero, hormigón, cristal, asfalto. Las rocas. La brisa. Los ríos. La luz. Sigue el curso invasor. Que provoca la ola ascendente. Que arrasa en un eterno retorno. Que nos disuelve en un remolido. No se lanza. Continúa. Desde lo alto de las cumbres. Vestido de nubes. Amplio cielo. Oh, camino, estela, corriente. Seguidas. Respiro. Comienza el ciclo. Miro. Sigue el ciclo. Estoy en el ciclo. Soy ahora. Caminar. Digo fluir. Fluir. Qué sencillo. Dejarse ir. Ser y no ser. Tampoco estar. Resistencia. Caída. La impermanencia. Oda al desapego. Fáciles palabras que el viento se lleva. Fluir ejemplar. Oposición atravesada. Sin detenerse. De las confluencias. Hay cuatro direcciones principales. Cuatro caminos seguros, definidos, que confluyen en un punto. Y esa confluencia, y de esa confluencia, parten, surgen, se cruzan o llegan otras sendas, oblicuas, transversales, que sesgan o se multiplican en otras direcciones. Pero que nunca son atajos. Surge el agua del manantial. Se calma en el lago. Fluye en río. Se expande en el mar. Solidifica en iceberg. Estalla un volcán al lado. Inunda de cenizas. Se hace tierra firme. Llueve. Se hace barra. Cae un rayo. El fuego cuece el cuenco que se llena de agua. Y se evapora. Después de todo, nada habría sucedido si no hubieras desandado por aquí rutas extrañas. Empecé en mí. Acabo en ti. Comencé por mí. Termino por ti. Empecé ante mí. Acabo ante ti. Comencé para mí. Termino por ti. Termino por ti. Empecé conmigo. Acabo contigo. Comencé desde mí. Termino desde ti. Empecé sin mí. Acabo sin ti. Comencé sobre mí. Comencé sobre mí. Termino tras de ti. Acróstico para mi gran. Atención. A ver si captáis cómo comienza cada verso que se lee caminante de arriba a abajo. Es un acróstico. Atención. Caminante es tu oficio de luz. Andante mano antropo. Manifiesta la fe del camino. Influyes en la brújula. Natural la virtud de los pasos. Aclarando las sendas. Nutriendo fortaleza e impulsos. Transida decisión. Empeño en abrir vías de luz. Acróstico para mi gran. Y aquí ahora vamos a escuchar gracias de arriba a abajo al comenzar cada verso. Ganamos un espacio de tiempo al ser. Reconocimos nuestras virtudes dadas. Asumimos valor y conocimientos. Capaces somos viéndonos en camino. Intuimos crecimiento sin parar libre. Amanece y anochece la cruz con cara. Sombras y luz. Amor a raudales. Parte 2. Ven. No hay barrera. Cerradura y cerrojo te puedas imponer a la libertad de mi bien. El fin de acuerdo. Las circunstancias y situaciones dan color a la vida. Pero nuestra mente es la que decide de cuál va a ser el dolor. Mirad. ¿Sabes lo que le dijo un maestro a otro? No. No. Yo tampoco. No estaba allí. Es cuestión de inmunidad. No quiero ser yo. Soy. Limpio los perfiles de arena. Quito máscaras y disfraces. Ilumino. Veo. Reconozco. Amo. Ejercito mi fantasía. Mi deseo. Doy de comer al recuerdo y al vivido. Mantengo lo que soy ahora. Pero. Ilumino con fe. Veo en paz. Reconozco. Y punto. Amo profundamente. Quiero ser. Y soy. ¿Nombre y apellidos? ¿Mis cualidades? Silencios. Abro. Siento. Quiero. Hallo. Quiero. Dejo de moverme. Quietud. Ni la nombro. Ya sin tiempo. Ni liberación. Pasar. Está nublado. La borrasca pasa. El sol está algo oculto. Más estable. En pacientes sinapsis. Ahora lapsos. No de luz. Solo de rayos solares. Pasarán la borrasca. Los nublados. Los nublados. Despreocupación. Cuando se tienen los días contados. Los días no se cuentan. ¿Para qué? Se viven atentamente con gozo. La memoria no tiene ya sentido. El ahora tan presente es lo que importa. Consejo género. Y si bici. Pues le escuchamos. Y si pasa. Pues le saludamos. Estar a ser. Estoy presente. En un aquí. Que no aquí. Estoy ausente. En un allí. Que no allí. Estoy entre. Soy aquí. Y allí. En un aquí. En un aquí. En un aquí. En el día. En un aquí. Cot whoaまず en un aquí. Todo lo mismo. Para después. No hay nada. entonces es que no se ha estado atento. ¿Para qué más explicaciones? Una mente adormecida es eso. Una mente adormecida. Flujo mental. ¿Será que el pensamiento fluye? ¿Y que los pensamientos no son bellos? Porque si empieza el fluir, nos lleva donde todo va a parar. ¿O no? ¿Quién sabe de Neandros? ¿Quién reconoce los principios de la lluvia? ¿Cuánta espeleología en las entrañas acuosas nos descubren los orígenes o finales? ¿Y nadie sabe el recorrido veraz de las ideas, sentimientos, sensaciones? El cerebro es un canal plural. Recorrido que nos hace Ulises. Aunque eso, ¿a quién le importa? Lo cierto es que estoy aquí y no en otro sitio. Aquí y ahora no hay más sitio. Las formas y el tiempo no son mis sueños. Creaciones que no hago. Ni aquí, ni ahora. ¿Ven o sabrá? Eso que veo de mí y no quiero verlo soy yo. También soy yo. Y no soy. ¿Encrucijada? Estoy en una encrucijada Con mis historias y disfraces Maletas con mucho peso Esclavo de mis verdades Y no veo más allá De la encrucijada No por ir me fui acercando Adentrándome me perdí el norte Con mis dudas Confiando caminé Voy aunque no tengo dónde ir Estoy dando vueltas En mi huella La flor Yo El hombre Yo Supongo Veo la flor Me veo Percibo al hombre Percibo al hombre Imagino Frente a frente Contemplación Frente a frente Percepción Frente a frente Frente a frente Frente a frente Silencio Frente a frente Vacío La flor Yo ¿Ves? Depende cómo Suzu le dijo a Lao Tse Y este le contestó ¿Eh? Se miraron Y callaron Eso Se oyó en el silencio En miradas Mi sombra Bendita sea mi sombra Esa que aparece siempre Cuando se ilumina a otra La que siempre va conmigo Y no es la misma siempre Que a veces se multiplica Con la luz artificial Iluminada por los cuatro costados A mucha sombra que va Siempre conmigo En mí Sola Como la luz ciega De la mirada que ve La que hace daño en silencio Tal callado escado frío Al que no le llega el sol Ni el calor Por impaciencia Dejarse en el silencio Hemos entrado Ya hemos llegado a nuestras vidas Fluyendo La senda del agua La senda del agua Mi senda Sol Agua Voy a reaccionar Cenota Cenota Nacen Hacen cosas Se cuecen Cen Inexplicado Inexplicable Cen al fin Cen Aproximación Soy un ente ficticio No la ficción De la mente No la ficción de la mente Soy una construcción verbal Sintaxis de la amudez onírica La sombra de una luz Permanente ¿Cuál? ¿Cuál es la ficción? Soy un espectáculo Espectador de obras de ficción De seres teatrales Que nacieron conmigo Lucidez Veo las cosas Alumbro las cosas Y recibo lucidez Entiendo las cosas Comprendo las cosas Ahora Tengo lucidez Soy lucidez Sin formas Sin sentidos Estar debajo De un pino Significa muchas cosas O nada Estoy debajo Siempre No solamente No depende De ti Mi ausencia Dolorosa Mi presencia Dolida Eso fue ayer Esa es la cuestión Me preguntó el maestro ¿Qué haces? Nada ¿Qué quieres? Atención ¿Quién eres? Puente Soy un puente Y unido a otro puente Soy un puente mayor Otro puente Maestro ¿Quién cuida El jardín? El maestro Enseñó sus manos Presente en gerundio Lo demás Son buenas intenciones Tiempos verbales Para enredar La mente Parte 3 Emociones Sentimientos Abiertas Abiertas El abismo De la cisterna Una vez Me agregino Lo mismo Que sobre un rello Paralabra En torno Dejándole No hace falta Hacer nada Para sentirse bien Contigo mismo Simplemente Hay que retirar Los estornos De tu mente Que te piden Saludir Lo que es Orgeno Servicio de la obra Permíteme Barrer mi casa Para ti ¿Cómo? Limpiar el polvo Y tener listo Un rincón Fresquito Y limpio Para ti En nuestro hogar Ví a ese de enfrente Y me vi más Que a mí mismo Le vi viéndome Viéndole Me vi Entonces Supe de mí Esa luz prestada Se me devolvía Y como no tenía Donde guardarla Dejé que me iluminase Y como No me había prestado Sus ojos Vi Lo que se ve de mí Y yo No me he visto Ni atrevido Ni querido Es lo que tienen Los otros Esa parte De uno mismo Que siendo Tan suya Es de los demás O es cabeza Mira el horizonte Donde el mar Pierde su casto nombre Verás El amor Que eres Cuando el sol Besa Ese instante Te emoción No soy emoción Tengo emociones Y las siento Y las veo Y me emociono En el hogar En el hogar En el hogar Los rescoldos Del desaliento Levantan Su felicienta Encantada figura Sueño de uno Mas en el átero Del alma Quedan Las asguas Del día Ese calor Que me calma Protegido Al socaire Me queda la luz Tan solo un temblor Temor Y la duda De abrir el espejo Clavado al umbral Buscar cada sombra Y el tiempo En mares De transparencia Somos el dolor Que se ríe Del universo La nada Del todo Tras del dolor Dolor Cuerpo del dolor Dolor más grande Penar Cuerpo del penar Penar más duro Sufrir Cuerpo del sufrir Sufrir más hondo El daño no tiene cuerpo Daño Y a veces Ni eso La ida no tiene cuerpo Y el Y a veces Ni eso Ser Estar Padecer Estados Solo son Estados Mal Me encuentro mal Turbado Espantado Solo Dios Calma Se ríe Ser líquido El río fluye Nosotros También El mar Es ahora Pero nunca igual Tempestad Calma Marea Resaca El mar Fluye De abajo Arriba De arriba Abajo El amor Es río Es mar Amanecer Amplia sonrisa Amanecer Amplia sonrisa El mar en calma La ciudad iluminándose Abriéndose Andar En el paseo Me hallo Encuentro Me cruzo Soy pasos Entre tanta arquitectura Bajo plátanos silvestres Soy manos Desconchando Troncos Esculpiendo En su corteza La confusión De soledad Rodeado Del ruido Y humo De los actos Inclamación Del miedo No soy miedo Tengo miedo A veces Y lo siento Lo acojo Lo comprendo Le abro las puertas Entra Y sale Va Y viene No le presto atención Siempre Bonito disfraz De fantasma Inmierda Que sabe del pasado Y del futuro Cuando queda en cueros El presente Es como un vestidor Donde está incómodo Tan fuera de lugar Que se conforma Con mostrar sus vergüenzas Impaciente Como sus discursivas Sin razones Palabrería vana Que te envuelve Subo o bajo Da igual Es abajo Lo que es arriba Amplia llanura Valle en altura Camino O me para Todo fluye Es unir Es unir O estar Remolinos O espirales El que va Llega El que llega Parte Y el que parte Arriba Y el que parte Quien baja Abajo O quien baja Arriba Sube Abajo La contradicción Que acerca los polos Derecha E izquierda Arriba Y abajo De frente Y atrás Y en el cruce El equilibrio La mentira Y la verdad La mentira Un disfraz De la sombra Que se lleva Y que se quita Porque dice Sí Pero no Digo algo Y si me doy cuenta Esa sombra De ojos Atrae mi mirada Engaña Verdad en sí mismo Imágenes Escurridas Por el espejo Que no quiere ver Que violenta Mas despierta Mi atención A las que me enfrento Tan mansamente Y se hace ausente Mientras yo presente Miente Dice su verdad Que no la mentira Y yo la escucho Y yo la veo Y yo la toco Huelo su miedo Y la tristeza Perdición amorosa Perdón Mírame de nuevo Perdón Toma mis ojos Perdón Tus pestañas Son alas Perdón Vuela en paz Perdón Soy paloma Perdón Blanco Blanco Amor Cuestión de tiempo Todo tiene su momento Todo acontece en una situación Todo o nada Lo mismo da Alimentamos el tiempo No da miedo salir de él No encontramos el momento Soslayamos la situación Venía la luz de la luz Traía la sombra A la sombra Llenaban dos luces La penumbra Querían romper esos nervios El tacto jamás Hecho lumbre Los besos Quizás presentidos Las dudas Siempre Nos acercan También acordes Tú Eslabón De una gran cadena Tú De corazón A corazón Unes porque merece la pena Gracias por ser eco Mar Y sol Por darnos Libertad En cadena Hay un amor Que no se escribe Y la felicidad No necesita Escribirse Cuestión del personaje No siempre me llevo bien Con mi personaje Tampoco con mi ex mujer Ha dejado de ser Algo trágico He dejado De quererles Y he comenzado a amarles Lo que es Es Solo queda amar El ser Con permiso de ego Y mi ex Y algo Te acepto Confío en ti Sé valiente Acéptame Confía Con valentía Desde mí Acéptate Acéptate Porque acepto esta vida Me acepto a mí Y confío en el cosmos Lo que pasa Es un hecho ¿Qué es lo que me dice? Me muevo con valentía Es la manera El dolor se viste de lágrima Baja de la cabeza al corazón El dolor se viste de llama Quema desde el pecho Hasta el corazón El dolor ceniza o agua Escoldo húmedo En el cuerpo En el ser En presencia Me estás mirando No quiero verte No preciso tu presencia Quiero no decir No sentir No desear No quiero ser Ya son Sobran las palabras Primer encuentro Son tus ojos Niebla o incienso Monte de mi transfiguración Déjame hacer una tienda Quiero habitar destellos de luz En el pozo de tus lágrimas Y forjarme Nuevo hombre sin fin Donde no habita el olvido Y mi existencia Es redonda fe En conclusión Amo Lo demás Importa Importa Contigo Contigo Conflicto emocional Yo te perdono Si no te conozco Si no te conozco Si te conozco Pero No te conozco Emoción racional Matemáticamente No soy nada El resto Es amor 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 La mano del espacio, macaricia el espíritu, carlos en el mundo de hoy. 3º Un deseo me lleva a ti, me trae a mí. ¿De qué hablan los cielos? La noche viene como se va el día, duerme el sol cuando la luna despierta y hay puntos del planeta sin esquinas, en el que algunas noches son eternas. La aurora un milagro, las lluvias son de estrellas y ya me callo contemplando el cielo. 4º Corazón y alma Mi corazón distintos gorriones, nerviosos como pequeños lamas, picotean y están atentos para alimentar mi alma. Medicación arcillosa. 5º Corazón y alma Mi corazón Mira la arcilla. ¿Resultado? Mira. Moldea la arcilla. ¿Resultado? Mira. La arcilla. La arcilla. La arcilla. La arcilla. Siento que voy a abrirme. Pienso que estoy abierto. ¿Dónde está la puerta? Disolución. Disolución. Igual que se disuelve la sal en el agua del mar, mi disolución me lleva a la unión. La disolución es una efímera invitación a ver mi solución. Sombra amada. Arroco mi sombra. Si la fundimos con mi cuerpo de luz, somos espacios sin lugar. Música que no es. O si. Hay una música que no conozco, que está dentro, que está fuera, para la que los oídos y sentidos tienen memoria. Liberación. El pozo. El pozo oscuro y profundo. Siempre tiene agua fresca. Sabio vía. No sé. Quiero saber. Ahora sé. Habla el lago. Mira el lago. Habla. Habla en voz baja. Ondula su susurro y es claro. Es lo que hay. Pásame por donde quieras. La otra orilla es la misma orilla. Cuestión de amor. He amado los solmos y rosales, seres que contemplo como dádivas y sigo amando. He amado el águila y los gorriones. Observo la música que estalla y sigo amando. Amo el ser que soy, el vuelo y el perfume, el llanto y el dolor. Las huellas del luz del universo. Repositivos. Jalos al silencio. A este silencio no le digo mi nombre. Cayo en mi presión. Ante el silencio afilo los sentidos, los sentimientos. Bajo el silencio ruido de todo tipo. Y tan adentro cabe silencio. Sopena de algún grito. Ausente quedo. Con el silencio despierto oigo y nada apenas veo. Contra el silencio al filo del vacío luchamos muertos. De mi silencio vengo, mas no voy por si me pierdo. Y desde el silencio me lanzo tal un águila hasta los cielos. Durante el vuelo, el viento me ensordece. Capa el silencio. En el silencio indago, palco, callo. Y ruido tremendo. Entre el silencio encuentro su plural. Quizás su vuelo. Hacia el silencio. Camino paso a paso. Falta un sendero. Hasta el silencio. Desconoce su estado. Es el silencio. Otro silencio mediante. Escaso nudo. Ofrece enredos. Para el silencio escribo. Y no me callo. Silencio. Versos. Por el silencio. Me esfuerzo en acallar. Luce en mi templo. Según silencio mi mente. Otro ruido encalla en pelo. Sin el silencio. ¿Cómo puedo vivir? Regalo en celo. Sobre el silencio estoy meditando. Aunque es un sueño. Tras el silencio ignoro lo que hay. Música y sexo. Vía silencio llego a tantos espacios. Que me contengo. Solo silencio. Excepto cuando río. O cuando entrego. Un jardín zen. Hay un jardín zen. Donde el suelo se dibuja. Abriendo surcos en tu conciencia. Donde las flores son piedras. Que tan bellas. Que tan bellas y consistentes. Simbolizan emociones. Los pensamientos. Y sentimientos. Hay un jardín zen. Con el que crear tu existencia. Moviendo las ecopiezas. Con el que alar. Y rodear el espacio surgido en flor. Libre. Manifestando lo oculto. En los pliegues. De la arena limpia. Mandada. Como una medusa en otro medio. Gelatina de aire iluminante. Sentido lo no visto al exterior. Serpiente de transparencia uniendo. Imperceptibles destellos vivos. Que componen sutilmente el cuerpo. Interconectando leve imagen. La no figura del ser total. Siguiente. Escenario. Perceptivo. Reconexión. Artífica. Todo me lleva a la paz. El escenario. Remanso. Sintiéndome cómodo. Seguro. Y tranquilo. Ambiente doloroso. Un relajante ejercicio. Para abrir la puerta. Bajar escaleras. Todo desde aquí. Sentado y seguro. Hablar. Y callar. Pensar. Meditar. Buscando las palabras precisas. La verdad. Mentira. Dudas. Y yo poco a poco. Luego el silencio. Ahora respirando. Viendo y amando. Dejo percepciones. Sensaciones. Nubes de ilusión. Permitiendo pasar. Fluir. Los pensamientos. Los pensamientos. Los deseos. Rigidez corporal y mental. Un gusto conocerle. Me digo. Despertado a golpe de sonidos envolventes. Hondo abrazo. Metano. Humano. Ay. Hondo. Desde la cárcel mi alma se expande Pierdo identidad, gozoso tránsito Donde el tiempo desatento fluye No se percibe con los sentidos Estás disuelto en un cuerpo a cuerpo En unidad trascendida y rica Ya no soy, ya no eres Somos En un presente continuo, libre Dejamos de ser nosotros mismos Somos espejo, aire, paisajes Lluvia de sensaciones sentidas Completud de sentimientos dados Hoguera que nos transforma en humo Tierra o pie iluminada O fulgor Bocazas a ver Cuento y cuento y dejo de contar No callo cuanto digo Ni digo cuanto callo Queda algo por decir Aunque parezca mentira Silencio Relato en el vacío Me mordí la lengua Silencio Te embudecen las historias Y traje saliva ECO He escuchado un eco Pero no he oído nada No será un eco Hay algo en mi que no está No sé que me creo Repetición Premonición Habla Me ha llegado un eco Mística Atemática Suspendido Quizás flotando Apenas nada De repente fluir expectante Solo presencia Desnudez Desnudez Unido en todo Disuelto entero Suma Y sigue Sin explicado Cable Mística Amorosa Entro Sin expectativas Sin ellas Me voy Paso sin goción Con la paz Salgo Cruzo umbrales Atravieso Las estancias Quedo sin sentido Sin dominio Y sin colores Caigo al vacío Paracaídas Y ganchos Mullidas de nubes Eterios espacios Amortigua mi identidad capada Estoy yendo y viniendo De venir de estados Discusiones atestiguadas Discusiones atestiguadas Sin discusión Diálogo sordomudo Con sentido Callo No opino Me esfuerzo Me dejo La música desaparece Atención Atención Otro despertar Floración de aquello que estaba Consciente de cada movimiento Agradezco el tiempo Agradezco el tiempo Luz A mis sombras Paz A mis conflictos Amor La vela de cera de abeja Luce e ilumina Da un olor mistérico Eleva su humo blanquecino Se consume Efímero discrata La vela de sebo animal Ilumina y luce Atufa los sentidos Aún malos sentimientos Se apaga Efímero La acción ¿Frío? El frío recorre mi cuerpo Corta mi cara El escalofrío recorre mi cuerpo Corta mi alma Resistencia Para hacer Quise Pero no quise Y me dejaba Mientras las uñas clavándose Esta mañana me corté las uñas Ensangrentados dedos Cuánta resistencia Llego Ya suelto Caigo Me Deja de ser Me Pero Es No para Y me dejo Está amaneciendo ¿Para qué es la luz? La luna Y la estrella Orientan mi caminar Su oído nasal Acompasado Ritmo de la noche Grillos Rodadas Pasos Silencios Que no oigo Olores Que no veo Saliva Que no trago Aire Que no toco La luna Que beso La estrella Que siento La senda Que sigo Y hago Y el cuerpo Sin sentido Este mar Entré y me fui Abriendo Dolores como flores Abriéndose al sol Que respira Dando perfume Y forma Abriéndome a otra dimensión Contemplo Y explota El gozo Testigo de mí Salgo En un sonido Abierto Y la necesidad De ser Somos Hemos sido Seremos Son precisas Más palabras Son precisas más palabras Y la necesidad Y la necesidad De ser Sonido Y la necesidad Las dos amarillas Dormitan bajo el sol Adecuada Se abre Fulgurante La venta De ser Tino Kim ¡Gracias!